Música Bazucas, granadas, chaletas, anti, balas, blindajes, las calles, en camionetas Sin placas, cobrando las cuentas y deudas pendientes Rayteado un misilo, me llevo la muerte Y así en pedacitos colgados de un puente Comando y dirijo a toda mi gente Esa lista negra en mis manos la tengo Ubico a la presa y hondeado metiendo Que al mal sereno lo agarre un besito Pa' que me dé tiempo a sacar el cuchillo Lo tiro en un predio y una casturrina Resalta el mensaje Ajuste sin zunza Al 300% voy con el padrino Y al tiro, los plebes y mi compachino El macho y los que conforman su gavilla Atacando de frente estilo Pancho Villa Toda la plebada hacemos una empresa Ajuste sin zunza Socio al MC Y que no se olviden señores Mi lema Los niños no tienen la culpa de nada Grandes contra grandes Están enredados Me voy, me despido Rumbo pa' los llanos Con mi pecherón Me cuchillo en la mano Con paso de Manuel Me apodo el hondeado Música Música Gracias por ver el video